Se habla en estos días mucho de la extrema derecha. A los que quieren hacer un giro en el último momento de campaña y decir que viene el lobo, les decimos que a la extrema derecha no se le combate con eslóganes. Algunos quisieron promocionar a la extrema derecha para lograr una movilización de votos que les favoreciera. A la extrema derecha no se le combate así, se le combate con políticas sociales, con pensiones dignas, con sueldos dignos, con servicios públicos dignos, con educación pública, con sanidad pública y diciéndoles que elecciones de patriotismo no nos da ningún fascista y que yo, orgulloso de ser español, me encanta decir aquí ¡Gora Euskadi! Y ahora resulta que parece que algunos dicen que no se contesta a la extrema derecha. O sea, nosotros sí le contestamos con todo el respeto en el debate del otro día. Les dijimos unas cuantas cosas. Pero hay que decir hoy que a lo mejor algunos estuvieron empujando a la extrema derecha porque pensaban que eso podía movilizar el voto del miedo y asegurar al supuesto centro izquierda una victoria electoral. Y ahora parece que se preocupan y dicen que viene el lobo. A la extrema derecha no se la combate asustando a la gente, se la combate con políticas públicas porque la base de sostenibilidad de la extrema derecha es la pobreza, es la precariedad, es la falta de expectativas. Es lo que hace a vecinos de un barrio que están en una posición muy difícil creer que su enemigo no es el oligarca, que su enemigo no es el poderoso sino que su enemigo es el que lo tiene todavía más difícil que ellos y ellas mismos. Por eso, la única vacuna frente a la extrema derecha es un gobierno de izquierdas. El PSOE haciendo políticas de derechas es sentar el caldo de cultivo para que la extrema derecha siga creciendo. Y hoy aquí, en Euskadi, quiero decir lo que puede venir. Cuando el presidente en funciones, el candidato del PSOE, le propone al Partido Popular ponerse de acuerdo a cambio de dureza en Cataluña, lo que está diciendo es que viene una recentralización. Hay mucha gente en Cataluña y en el País Vasco que puede ver como algo que, a mi juicio, es un patrimonio de la democracia, como es el autogobierno y como es la plurinacionalidad, se puede ver cuestionado en un acuerdo del Partido Popular con el PSOE. Y yo sé que nosotros hemos ganado dos elecciones generales en Cataluña y dos elecciones generales en Euskadi, porque mucha gente que en el País Vasco y en las elecciones vascas vota el PNV o vota EH Bildu, que en las elecciones generales, sin embargo, nos vota a nosotros. Y yo quiero pedirles el voto otra vez, porque creo que saben perfectamente que o nosotros estamos en el próximo gobierno, o si no, no hay fuerza política que vaya a poder evitar un proceso de recentralización que ponga en cuestión la autonomía vasca y la plurinacionalidad en nuestro país. Esa gente que en las elecciones vascas vota PNV o vota EH Bildu puede tener algunas diferencias con nosotros, pero en los cinco años que llevamos existiendo no podrán decir que hemos dicho algo diferente en Madrid, en Bilbao, en Barcelona o en Albacete. Hemos dicho lo mismo. Y hemos dicho que para nosotros Euskadi es un ejemplo de muchas cosas, que nos gustaría extender a todo el Estado el espíritu del cooperativismo y de la economía social, que nos gustaría que en todo el Estado se pudiera presumir como en Euskadi de luchar por el medioambiente, que estamos orgullosos de compartir Estado con esta nación que nos encanta y de la que queremos aprender muchas cosas. Había un plan en esta repetición electoral para restaurar el bipartidismo. Un plan claramente apoyado por las élites. Esas élites tienen mucho poder, más que el de cualquiera de vosotros, pero el día 10 no. El día 10 cualquier persona que esté aquí tiene el mismo poder que Florentino Pérez, tiene el mismo poder que los ejecutivos del BBVA, tiene el mismo poder que Ana Patricia Botín. El día 10 hay una llave, hay un instrumento para desbaratar el plan de restauración del bipartidismo. Adelante el día 10 a demostrar que se puede, a demostrar que las cosas pueden cambiar, que las cosas nos salen a la primera y que podemos acabar con un bipartidismo que ha hecho mucho daño a España y a Euskadi. Es que Ricasco sí se puede. ¡Ricasco sí se puede! ¡Ricasco sí se puede!